En Siria, el régimen de Bachar Al-Assad bombardea a Alepo sin contemplaciones, matando civiles. En Venezuela, la oposición consigue cientos de miles de firmas para echar a Maduro. Y en México, el gobierno impide que se aclare la verdad de los desaparecidos. Están implicados policías militares y narcotraficantes. En Francia, arrecian las protestas por la reforma laboral. El jueves por la noche, Aldea Global, en Andalucía Televisión.